Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. Tu padre ha tenido mucho éxito en los negocios, lo cual ha hecho que desde una temprana edad, has tenido una serie de privilegios, los cuales no cualquier joven tiene a tu edad. Desde autos último modelo, cenas caras, así como viajes a otros países. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que siempre quisiste, hay algo lo cual siempre has querido. Ser un creador de contenido. Es así que te reúnes con tus amigos, los cuales el día de hoy, te grabarán mientras realizas un video, el cual sabes que puede hacerse muy viral. Están listos. 3, 2, 1. No se olviden de darle like y suscribirse. 30 de mayo 2023. Valle y Valle. Incidente. Al tratar de cumplir un reto para TikTok, joven se lanza de yate en movimiento, cayendo debajo del yate siendo triturado por la propela. Día de salir con tu pareja. Han preparado esta salida desde hace mucho tiempo, puesto que su relación ha estado bastante tensa últimamente. Es así que el día de hoy acudirán a una cita de novios, puesto que desde hace mucho tiempo, no tenían una cita. Salen de su casa. Y proceden a subir al auto. A mitad de la carretera. Tu novia te ha comenzado a contar una serie de cosas, las cuales le han sucedido en estos últimos meses, no obstante te comenta que ella ha logrado superarlas por sí misma. Te alegras por tu novia, puesto que sabes que ella es muy buena y valiente. Me alegro por ti amor. Gracias. Voy a dormir un rato. Por favor avísame cuando lleguemos. Claro que si yo te avís. No puedes creerlo. Estoy vivo. Mi amor estoy vivo. Mi amor. 2012. Cali, Colombia. Incidente. Nunca coloques tus pies frente al auto. Enviado por José Mendieta. Ha llegado el día tan esperado. El día que muchos hombres sueñan. Así es. Es el día de tu boda. Te has puesto el mejor traje, te has puesto la mejor loción, y te has preparado para dar el único sí, que cambiará tu vida. Adelante puede besar a la novia. Vaya. Sí que invitamos a muchas personas, y no sabía que la mayoría podría asistir. Que baile el novio. Que baile el novio. Que baile el novio. Adelante amor. Puedes ir con tus amigos a la pista. Vamos, vamos. Suban el volumen. Hay que hacer la fiesta más móvil. 21 de octubre 2023. Jordania. Incidente. Celebrando disparando al aire. Novio es impactado por equivocación el día de su boda. Amsasatam. Enviado por Hitler. Te acabas de comprar recientemente tu motocicleta. Estás muy contento ya que después de mucho tiempo, lograste juntar los recursos suficientes. Y has logrado comprar tu moto de agencia. Le presumes la moto a tus vecinos. Le presumes la moto a tus amigos. Le presumes la moto a todos en tu colonia. El día de hoy mientras te diriges al trabajo, has notado que a tus vecinitos, se les ha hecho tarde para ir a la escuela. Se te ha ocurrido una idea. Claro yo los llevo señora. Recuerden de sujetarse bien. Aquí más adelante hay un tope. Tope. Que raro. Porque se detuvo la moto. El día de hoy tu papá ha llegado más temprano de lo habitual. Durante los últimos meses, has estado viviendo en este hotel, ya que tu papá ha tenido que acudir a su trabajo diariamente, trayendo a su familia consigo. Este hotel no te gusta mucho, puesto que siempre que sales a jugar, te encuentras a los botones del hotel, y tal parece que estos botones no son nada amigables, puesto que siempre están quietos sosteniendo sus escobas, y casi nunca suelen moverse. Este hotel tiene reglas bastante extrañas, puesto que tienes prohibido salir a jugar con tus hermanos al patio, ya que los pájaros de esta zona, puede lastimarlos con sus huevos. A pesar de todo esto, te agrada bastante el hecho de convivir con tu familia, al igual que el trabajo que presta tu padre, ya que su trabajo consiste en cuidar el medio ambiente, y eliminar las plagas que azotan a ciertas áreas. El día de hoy tu mamá ha llegado a tu cuarto, y junto a tus cinco hermanos, les ha pedido que suban a sus camas, y procedan a prepararse para dormir, a pesar de ser aún temprano. Al preguntarle por qué debemos de ir a dormir tan temprano, tu madre te comenta que las plagas que combate tu papá, pronto llegarán al hotel, y necesitan ir a dormir ahora mismo, además de tomar estas vitaminas antiplagas, las cuales les permitirán dormir protegidos. No se preocupen mis niños, estoy segura que para mañana, su papá se habrá encargado de su seguridad. Está bien mamá, descansa, descansen mis ángeles, descansen. 1945, Berlín Alemania, incidente, los hijos de Josep Hevels, y las vitaminas para dormir. Enviado por Santiago Kreti. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes, espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.